El plenario de Secretario de Bienestar Universitario se va a desarrollar dentro de la posterior jornada de bienestar, el día martes 13, en el cual se van a reunir los diferentes secretarios de todas las universidades públicas del país en una reunión que va a estar encabezada por la vicepresidenta de la Comisión de la Red Bien, la rectora de la Universidad Nacional del Cuyo, Esther Sánchez. Ella va a estar presidiendo ese día, el día martes, la reunión. En este plenario se van a ver diferentes temas, entre esos va a estar el balance de la primera jornada de bienestar, que se habrá desarrollado el día anterior, y también sobre otros avances que hay respecto a las políticas de bienestar por implementación. Entre ellas es el trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud, que se está realizando a partir del mes de mayo. Se ha empezado a trabajar fuertemente con el Ministerio de Salud y se están manteniendo reuniones. Y se prevé también, por supuesto, la visita en la jornada del Ministerio para que estén presentes en la misma. En esta reunión van a participar, como mencioné, secretarios de todas las universidades. Y va a ser también una modalidad virtual. Los secretarios que puedan venir a Jujuy, estar presentes, y los que no puedan van a estar en conexión virtual. Es importante recalcar que tenemos tres reuniones en el transcurso del año. La primera se desarrolló en forma virtual. La segunda se va a desarrollar en forma presencial acá en Jujuy. Y quedará una última reunión en el año, que será aproximadamente en noviembre. Que tendremos que definir justamente en el plenario donde se va a realizar la próxima reunión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!